El reino de Dios debe ser buscado, entendido, comprendido, analizado y aprendido. Esto es algo muy importante y cuando hablamos del reino de Dios estamos hablando del gobierno de Dios. Implica el lugar donde Él gobierna, donde su ley, donde su voluntad se hace manifiesta. Ahí precisamente es donde está el reino de Dios, lo que hace que se establezca una cultura, unos valores, unos principios y una manera de vivir. Esto es algo muy importante. Allí donde está el reino de Dios hay una manera diferente de comportarse. La manera es a la manera de Dios. Allí existe una moral determinada y un estilo de vida particular. Estudar ese estilo de vida que refleja precisamente lo que el rey es y es la característica de lo que se vive en el reino de ese rey. Por eso, si ese rey es Dios, estamos hablando del reino de Dios. Mateo 6.33 nos dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El mayor desafío del hombre ha sido aprender a vivir en sociedad. Particularmente, aprender a vivir en paz con su prójimo. Este es uno de los retos más grandes que el hombre ha tenido a lo largo de toda la historia de la humanidad. El mayor sacrificio del hombre ha sido aprender a vivir en paz con su prójimo y también con él mismo. De ahí deviene la necesidad de tener un orden social. De ahí la necesidad de tener una regulación de las relaciones interpersonales. De ahí la necesidad de tener una ley. Es por eso de que tanto el hogar, la familia, así como las naciones, necesitamos un gobierno. En Génesis 1.2 dice, Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí se puede apreciar lo que significa la intervención del gobierno divino. Cuando Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha, la luz trajo claridad y apartó las tinieblas en medio de ella. Este gobierno divino era necesario a causa del caos y del desorden que estaba imperando. Eso es muy importante, porque de allí comprendemos que lo que un gobierno debe hacer es precisamente eso. Encausar el desorden y generar orden. Eliminar el caos y dar dirección. Amén. Amén.